No me voy a hablar que no se cumplir más ¡Como tú te amo! ¡Ay, ay, 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 ay! Estás sufriendo todo mío Dime todo lo que veo en su vida Siento que no se me quedas De solas de la ley Así que te escucha, ya, ya Porque yo te amo Quiero que bueno se ha llegado Y por favor, no tengas miedo Porque los dos no queremos Estás por ser un ánimo Y el pecho de esta victoria Por favor, no tengas miedo Porque los dos no queremos Así que te amo de mi visión Que se corran solo lo que Yo cuidaré, no lo que me dé ¡Como tú te amo! ¡Como tú te amo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Como tú te amo!